Buena fiesta, Skarm. Y será aún mejor cuando os convierta en algo decorativo. Espera, ¿qué? ¿Qué os parece? ¡Bam! En la última fiesta en la que estuve me desterraron. Y por miles de años, además. No me explico por qué. ¡Silencio! Solo me comí un par de invitados por error. No es culpa mía que se disfrazaran de chuches. Y hablando de chuches. ¡Chuche! ¿Te imaginas lo bien que vas a quedar en la pared? ¡Bum! ¡He vuelto! Una fiesta montaré. ¡Escarm! Mucho tiempo falté. ¡Escarm! Los brazos a mover. ¡Escarm! ¡Fiesta, escarm! ¡Fiesta, escarm! ¡Fiesta, escarm! ¡Fiesta, escarm! ¡Fiesta, escarm! Este mundo será mi pista de bailar. Yo quiero fiesta y más fiesta para la eternidad. ¡Hay chuches sin parar! ¡Qué ricas van a estar! ¡Y ahora yo mis pies voy a preparar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Un poco tiempo falté! ¡Escar! ¡Escarm! Los brazos a mover. ¡Escar! ¡Fiesta es con! En Disney Tunnel.